¿Y esto te dieron por organizar una fiesta semáforo y terminar en el calabozo? Ni más ni menos. ¿Pero cómo te pueden premiar por cometer una falta? Claro, una falta. Sí. A ti todo lo que hago te parece negativo, ¿no? Pero no, pues ellos sí se han dado cuenta de lo que he hecho, ¿ah? Lo que he hecho es promover el compañerismo, la solidaridad, eso es. Golpeando el serenazo. No, defendiendo nuestro derecho al sano esparcimiento, a compartir en sociedad, a vacilarse un poco, pues. Reynita, tú golpeaste a un policía municipal. No, luché. Que es diferente. Reynita, ¿sabes qué? Yo creo que deberías de dejar ese trabajo, no deberías aceptarlo. Además, todo es muy extraño, no tiene sentido. Lo que no tiene sentido es que me haya fijado en ti, oye. Una avestruz, mediocre, sin aspiraciones. Pero bueno, ya. Lo hecho, hecho está. No te voy a dejar. Pero tampoco me vas a cortar las alas, ¿ah? Y ni creas que ahora que voy a portar en la casa... Voy a estar como la ama de casa abnegada. No, no. Mamá, ¿no fuiste a la última clase? No, hijita. Ya no voy a estudiar más. ¿En serio? Ahora voy a enseñar. Así que, ponte mosca. Porque así me haces caso aquí y también me vas a hacer caso allá. Qué bonito me van a decir, profesora reina. Ay, no, mejor en inglés, sí. Miss Reina. No. Miss Queenie. Ese es. Miss Queenie. Miss Queenie. Buenas, buenas, queridas alumnas. Bienvenidas a su primera clase de educación cívica de la vida. Voy a pasar lista. A ver, la primera. Anacleta Gagliardi. Y por último, señorita Zorrilla. Presente. Muy bien. Ahora sí, empezamos con la clase. Este curso se llama... Educación cívica de la vida. ¿Ah? Esto se lo he agregado yo, porque es importante todo lo que se aprenda a aplicarlo a la vida. Es por eso que este curso no solamente va a ser teórico, sino también práctico. Es decir, vamos a ir a la calle, porque es ahí donde se aprende de la vida. ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué pasa? ¿Qué tanto escándalo? ¿Qué dijeron? Ah, llegó la mamá a la chile, la tía regia, buena gente, y vamos a hacer lo que me da la gana. No, se equivocan, señoritas. Ahí afuera podemos ser amigas, pistas, semáforo, traguito, conversación. Pero aquí no. Aquí quiero respeto y compostura. Y usted, señorita González, si cree que porque es mi hija va a tener corona, está equivocada. Aquí no hay preferencias. ¿Entendido? Sí, mamá. ¡Nada de mamá! Acá soy profesora reina. O mejor dígalo en inglés, ¿ah? Miss Queenie. ¿Entendieron? ¡Sí! ¿Sí qué? ¡Sí, Miss Queenie! ¡Eso! Muy bien. Ahora sí, empecemos. A ver, la vida. Educación. Todas sabemos lo que significa educación. ¿No es cierto? ¿Qué significa? Educación. Cívica. ¿Ah? Significa que perteneces a la sociedad. ¿Ah? ¿Hasta ahí está todo claro? ¡Sí, Miss Queenie! Están apuntando, ¿no? ¡Sí, Miss Queenie! Bueno, este es muy importante para ustedes. Tienen que saber ser educadas, comportarse, hablar bonito, sonreír, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Hasta esa cosa. Eso sí, que no les vean la cara de sonsas, ¿ah? Esto es tan importante para ustedes, ya que van a ser aeromostras. ¿Qué? Mejor dicho, aeromostras. ¡Ah! Así que, ya sabe, hablar bonito, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Suavecito. Una sonrisita así, la sonrisa así, ¿ah? Esa sonrisa de producción. Miss Queenie, Miss Queenie, ¿y si un pasajero nos trata mal, qué tenemos que hacer? Buen punto, importante. A eso iba yo. Si algún pasajero nos trata mal, pues, ¡saca su calácter! Si no, se la tomen con todo de arroz. Pero, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? Eso es algo que vamos a ver en la clase práctica. Así que, póngase aquí. ¿Qué? Es la mejor profesora de todas. ¡Llevar a mí! ¿Y a dónde vamos a ir? Ustedes necesitan practicar con pasajeros, así que, vamos a buscar pasajeros. ¡Hola, no! ¡Por favor! ¡Paciencia, por favor! ¡Acá estoy con mis alumnos entrenando! ¡Déjenos! ¡No te parés! ¡No te parés! ¡Tenemos que seguir con nuestra ruta natural! Pepe, tú tranquilo, sigue con tu ruta. Acá vamos a trabajar, tranquilo. ¡Ya, ya, ya, ya! ¡A ver, a Luna González! La primera. Apúrese, apúrese. Ya. Muy bien. Ahí estamos. Diríjase a los pasajeros, por favor. Estamos todos atentos. ¿Ya puede ver qué estamos esperando? No sé qué decir. Dígale, entonces, salúdelo. Dígale algo. ¡Vamos! ¿Pero cómo? ¡Ay, por favor! Todo hay que decirles, ¿no? Ya. Bueno. Yo voy a hacerlo. Voy a hacer un ejemplo. Y después todos ustedes tienen que repetir lo mismo. ¿Entendido? ¡Sí, Miss Winnie! Ya, muy bien. Bueno. Muy bien. Señoras y señores, bienvenidos a Transporte Petito. A continuación les daré unas recomendaciones de seguridad. Mira, si tenemos un accidente, salgan como puedan. Les será fácil, porque no contamos con cinturón de seguridad. Si en algún momento no pueden salir, agarren su DNI y lo cogen con los dientes bien fuertes. Para así más fácil reconocer los cuerpos. ¿Ya? Muy bien. Si hay un incendio, el más mosca corre por el extintor. Porque lo más probable que aparece entonces, el pesuñeto de Tito y el pesuñeto de Pepe hayan huido. Importante. Revisar sus pertenencias. Cuidado, porque siempre hay por ahí algún raterazo. Ya te vi, ya te escaneé. Como este. Cuidado. Cuidado nomás. Cuidado con las cartelas. Agarren, bien cruzadas. Ahí, agarren, amarren. Eso, eso, eso. También hay que tener cuidado con esos que están en el etá. En toda edad. Cuidadito nomás. Nada de apegarse ahí con las chicas. Ya está. Muy bien. Ahora sí, les deseo que su viaje sea placentero y cualquier cosa estamos a su servicio. ¡Bravo! 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 ¡Primera clase! ¡Ay, qué bonita chica! ¡Eso! ¡Ahí está! ¡Bien! 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 Gracias por ver el video.